Los sapos cantan. Los sapos machos cantan en primavera, que es la época de apareamiento. La principal función del canto es atraer a las hembras de su especie. Cada especie tiene su canto particular. Así cantan los sapos. Los sapos cantan al igual que los seres humanos, haciendo vibrar las cuerdas vocales con el paso del aire.